Evaluando temas de las decisiones COVID, puestos de control, hemos venido haciendo los análisis de lo que los barranqueños deben tener muy presente. Uno, el autocuidado. La institucionalidad, Policía Nacional, la Alcaldía, el Ejército, todas las entidades de control, la Gobernación de Santander, han hecho los esfuerzos innumerables durante estos meses del COVID. Pero ahora nos toca a los ciudadanos, a todos y cada uno, el autocuidado es muy importante. Viene una etapa dura, viene una etapa compleja, que es la reactivación económica después del COVID. Esa reactivación, sí, nos lo ha dicho nuestro Gobernador, el doctor Mauricio Aguilar. Sí a la reactivación, pero con responsabilidad.